Hola, este es el segundo canal, abrimos otro canal, abrimos otro canal, y este va a ser de siempre patinar, o siempre patinar, 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 sí, lo va a ser de eso, el de Lunar Dios, es el canal personal, que ahí le cuento todo, le hago tan, le hago retos, le hago un todo, bueno, no sé, Bueno, y este es el canal que patinamos, y eso, ¿tienes? Este es el canal de patines, acá abajo va a decir, canal patín, o si no, patines, o si no, patinando, patinando, bien, ¿no? Luna Río, no, no, Luna Río ya está en un canal, así que vamos a poner patinando, solo patines, o solo patines, solo patines, díganme si acá abajo en los comentarios, ¿sí? Y cuando ustedes elijan el nombre, este va a ser Lunar Dios, porque todavía no tengo el nombre, pero ustedes me pueden decir, que les gusta, Luna Río, no, Luna Río está patinando, patines, patines, o todas las cosas que sean patines, díganme acá abajo en los comentarios, le voy a elegir al mejor, ¿sí? ¡Chao, les amas!